...implican, igual que el tema, como lo dieron a los estatales, que sí tienen un cargo, en el caso de los docentes, que podemos tener uno, dos y hasta tres cargos, lo dan solamente por persona, y a los jubilados la mitad, cuando le tendrían que estar dando, también con respecto, como lo marca la ley concretamente. Entonces, por supuesto que nosotros, este Frente de Unidad Docente, de ninguna manera va a firmar una pauta salarial a la baja, y una pauta salarial a la baja que implique, además, 15 puntos por debajo de la inflación. Lo segundo que queremos decir es que en infraestructura hay más de 300 escuelas en la provincia que ahora el 2 de diciembre van a cumplir cuatro meses sin clase. Moreno hay, creo que 270, un poquito más. 36 solas tienen clase, y el gobierno no ha hecho nada para resolver esta situación. Entonces, el reclamo de escuelas seguras, aumento salarial digno, el gobierno no está dando ninguna respuesta. Ahora, Roberto, un día solamente para que termine este ciclo lectivo. Llevamos un año con 29 días de paro, una paritaria que se extiende y que es récord. Para este año, ¿hay chances margen para una nueva medida de fuerza? ¿O esto ustedes lo van a evaluar para el inicio del ciclo lectivo que viene? Bueno, la propuesta ya está descripta, ni siquiera merece ser puesta a consideración. Más allá de lo que manifiesta el gobierno, 20 reuniones, 11 propuestas, pero sí, quedamos con estas 20 reuniones, 11 propuestas, y nuevamente el tiempo nos da la razón, nos quedamos con 15% de pérdida salarial. Esta propuesta, bueno, planteada y ya descrita, ahora los secretarios generales nos vamos a reunir y vamos a consensuar para hacer posteriormente el anuncio de las actitudes que vamos a asumir con respecto a esta última propuesta que ha hecho el gobierno, como cierre con este bono, que obviamente los docentes lo iremos a cobrar, pero realmente es un paliativo. Enseguida vamos a ampliar esta información.